Fiel testigo de mi agonía Que va quemando mi corazón La noche de mi desventura Una estrellita que venga a alumbrar Esta senda da tan amargura Que triste y oscura No sé dónde va Esta senda da tan amargura Que triste y oscura No sé dónde va Torre de arena Onde mi vida que se encerra Torre de arena Onde mi vida que se encerra Noche sin luna Niño sin agua Niño sin agua Todo es mentira Todo es quimera Todo es delirio Niño sin agua Niño sin agua Onde mi vida que se encerra Me está comiendo Se va llevando mi corazón Y venendo Y sufriendo Se va llevando Todo mi amor Como una fuente No haya desempeño